De Nino rompe su set up después de que se le fuera la luz cuando estaba jugando el pvp contra el chino rb apostando las cuentas verificadas a cura así quedó destruido todo en el piso lo que el youtuber dominicano tenía como set up en el lugar donde se estaba encontrando grabando el directo con más de 70 mil personas en youtube que se le iba a caer por esta mala noticia de la luz sin duda alguna de Nino rompiendo todos los récords que muchos youtubers quisieran romper en muy poquito tiempo no olvides suscribirte y darle me gusta ahora mismo